De vuelta al programa, estamos como siempre saliendo en directo y es lunes 9 de julio y estamos muy contentos porque ha venido un actor que es muy prestigioso y muy querido y seguramente ustedes lo han visto en muchas de sus producciones y telenovelas es el actor venezolano Henry Saka, un aplauso para él Muchas gracias, muchas gracias Muy amable, muy amable, gracias por la invitación Esperé 15 años para que me invitaras a un programa de los tuyos Hombre, lamento que la espera haya sido tan prolongada Pero yo siempre digo que la culpa no es tuya en ese caso La culpa es de los innombrables productores que has tenido en el pasado Que no querían que yo te entrevistara No, creo que no, no Ellos consideraban que no era oportuno venir al programa de Jaime porque, bueno, no había el background para estar en el programa Estaban muy equivocados, esas personas estaban muy equivocadas Es muy oportuno estar reunidos aquí Sí, es muy importante Te doy la razón en el tema del aire acondicionado del estudio Déjame decirte que vi ese programa y vi tu actitud lo cual no comparto toda tu agresión ese día Porque eres muy educado, porque eres un hombre muy sabio en muchas cosas Pero no compartí esa actitud tuya Pero en todo caso Estuve muy destemplado, muy desenfrenado No, no, sí, estabas incómodo ¿Incómodo? Estabas incómodo Pero tú has mencionado lo del aire ahora porque te ha incomodado A mí sí, pero como soy invitado, el invitado siempre tiene No opina No, por favor Porque estaré 15 años más después desinfectado del programa Entonces prefiero evitarlo Pero está muy frío el aire Está muy frío No sé qué te dicen tus invitados, pero sí está haciendo mucho frío Está helado No exageres tampoco No te conviertes en un poco hombre de sur Ya esté hasta ahí Sí, está haciendo frío Yo no sé cómo calentarte, qué abrigo darte, no sé qué hacer Tienes un público cómplice de toda tu... Tonterías No, tonterías no son, son de tu... De tu astucia De tu astucia Eres un hombre muy astuto Si no tuviera... Gracias Si no tuviera ese micrófono puesto yo me quitaría esta chaqueta y te la daría Para abrir Un amigo mío me hubiese dicho te doy un beso y un abrazo Pero si yo te doy... El beso y el abrazo Beso y el abrazo Todo se enfría La gente... La gente... La gente apaga el televisor No te voy a hacer ese daño No, 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 no No digas eso Mira, estaba viendo, estaba escuchando y viendo y analizando un poco tu monólogo Desde el inicio del programa Te pido mil disculpas Por favor, te digo que comparto plenamente... Lo de la moto sin casco me preocupa Lo de Peña Nieto, López Labrador, Labrador Pero lo de la moto te preocupa Lo de la moto es lo más... Lo que me preocupa es un regalo Que alguien regale una moto Mira... Sin el casco, es verdad Yo no lo había advertido Y eso me hace recordar la segunda boda que yo tuve en mi vida La segunda vez que yo me casé en mi vida en Caracas Porque la primera fue con Grecia No La primera fue con Grecia, Colmenares Que fueron cinco años y... Sí Que yo recuerdo Y la segunda fueron nueve años Que también lo recuerdo Que también fue televisada ¡Oh, Dios! Yo recuerdo que la cara de mi segunda exesposa en la boda Sí Era, ¿qué hago yo aquí? ¡Oh, Dios! En plena... Jaime, en plena boda Esto era en Caracas Era en Caracas aún Aún, aún ¿Y en qué canal lo transmitió? El desaparecido Radio Caracas Sí, sí Ojalá que no sea por eso que haya desaparecido el canal No, no Por favor, por favor Y Henry, y entonces tu mujer estaba con miedo escénico Miedo terrible Ella cargaba el... ¿Cómo se llama lo que es? El... El buqué El buqué Gente inteligente El buqué Andaba con el buqué en la mano y le transpiraba las manos Y yo decía, pero esta mujer... ¿Qué le está pasando? Yo le digo Estás nerviosa Estás nerviosa Estaba aterrada, no nerviosa Y tenía un micrófono Yo no me daba cuenta que había un micrófono ¿Dónde se lo habían puesto? No, a mí Yo lo vi Y al de ella, no Pero, pero... Fue terrible Y ahora cuando vi lo del comentario Sí Y vi lo que le estaba pasando a... A este señor Eugenio Eugenio Dios, la moto es un buen regalo Sí Sí Pero espera, déjame preguntarte ¿Te pagaron bien? Sí Sí En esa época fue un buen cheque Lo compartí con ella en el divorcio ¿Cuánto duró la boda? ¿Nueve años? Nueve... ¿La boda? No, digo el matrimonio Interminable la transmisión Pero... El matrimonio duró nueve años Sí Produjo una sociedad Que es nuestro hijo Henry Christian Que hoy tiene 25 años Fíjate Mira tú, mira tú Sí, sí Pero entonces tú crees que es un error Casarse en la televisión No, no Casarse ya es un error Ya... Ya... Sí, sí Sí, sí Casarse ya es un error ¿Tú ahora no estás casado? Sí, llevo 18 años casado Por tercera vez Por tercera vez Perseverando en el error Pero bien, bien, bien Esta vez estoy muy contento Porque todos los días me levanto Veo al lado mío una... Una persona que realmente... Hay cariño, hay aprecio Hay amor, hay comprensión Decir que no duermes con tu esposa No duermo con mi esposa No, no, no ¿Cómo se llama ella? Se llama María Eugenia María Eugenia Fernández Del Sur, Argentina Productora de televisión Una mujer trabajadora Que es muy importante Se va a las 6 de la mañana Regresa a las 12 de la noche Y el matrimonio se ha mantenido Por 18 años Eres un cínico Eres un descarado Ese es el matrimonio perfecto Es decir, tu mujer trabaja Sé que la tuya no hace nada No digas eso de Silvia ¿Cómo que no hace nada? Es escritora Y ha publicado novelas Y trabaja conmigo aquí en el programa Mi padre decía que el que escribe No trabaja Eso decía tu padre Mi padre decía eso Es como lo mismo que decía Que cuando yo le dije un día Que tenía como 16 años Le digo, quería ser actor Sí Profesor de homosexuales Profesión de homosexuales Así mismo Fuerte Muy fuerte No dijo esa palabra tal así De homosexuales Pero sí Le dije, pero no Me dice No Sí Libanés En paz descanse Un hombre de un carácter Sí, a mí también Cuando mi padre me dijo eso Me dijo No, esa es una profesión de Yo le dije Por eso quiero ser actor Precisamente para conocerlo Yo te estoy dando todos los pies aquí Para que tú sigas Esa es mi vocación Esa es mi vocación No, no, no Pero fue muy fuerte el comentario Por eso te digo Es un prejuicio Es un prejuicio Lo mejor que se puede Jaime, tú lo sabes perfectamente bien En esto es que la mujer Tenga un trabajo full time Así aguanta un matrimonio Olvídate Pero tú tienes un trabajo full time No Mira, uno de los trabajos Que yo siempre me levanto en la mañana Y me preguntan ¿Y qué vas a hacer hoy? Bueno, voy a ir a trabajar ¿En qué? Bueno, buscar trabajo Ya no trabajo Claro, eso ya es un trabajo Sí, sí Eres un tipo encantador Eres absolutamente sinvergüenza Eres un canalla Te veo ¿Y dónde estás viviendo? Aquí, aquí en Miami Vivo aquí en la ciudad de Miami Hace tres años ahora Has estado haciendo telenovelas Con Telemundo De mucho éxito Sí, sí Terminé de hacer hace cinco semanas Lo de una May de Manhattan Gran éxito, ¿no? Sí, muy bien Muy bien, la verdad Había hecho anteriormente La Casa de al Lado La Casa de al Lado Como no Estuve haciendo un programa Noventa y pico de programas Con Show Business Televisión Sí, sí Como conductor Con Miguel Sierra Alta Y toda su gente Bien, la verdad que He tenido suerte últimamente La suerte La suerte es mía De recibirte esta noche Aquí en el programa Muchas gracias Y espero que no pasen Otros 15 años Para seguir conversando con ti Nos vamos a la publicidad No, 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 no Nos vamos a la publicidad Y luego seguimos Con este gran personaje Henry Saka Que ha venido a Hablarnos de lo conveniente Que es casarse ¿No? Nos regresamos con Henry Después de la pausa Gracias